Muchas gracias. En esta hacienda que observan a mi espalda se encontraba el vicealcalde de este municipio, el señor Marcos Leverón, cuando vinieron a asesinarlo esta mañana. Escuchemos el informe de Medicina Forense. Se trata de un individuo masculino de 55 años de edad, de nombre de Marcos Leverón, el cual fue agredido el día de hoy, en horas de la mañana, con arma de fuego por desconocidos. ¿Qué tipo de lesiones tenía? Armas de fuego, heridas de armas de fuego. Y escuchemos la versión del hijo. ¿Qué conoce sobre este hecho? Según las versiones de los trabajadores que estaban aquí en la hacienda, cuando mi padre ya venía con la leche aquí en la puerta, ellos escucharon los disparos y vieron las luces de los disparos. Y ellos vieron que el cuerpo de mi padre salió rodando hacia la parte de abajo y ellos se tiraron hacia el otro lado del comedero, tal vez por miedo. ¿Y vieron a la gente que lo...? No, no. Dicen que ellos no vieron absolutamente a nadie. Es lo que ellos me dijeron a mí y le han dicho todo, de que no han visto absolutamente a nadie. Y la verdad, bien dolidos con esto que ha pasado. ¿Tenía algún tipo de problema con alguien? No, absolutamente ningún tipo de problema con nadie. Absolutamente ninguno, ni como familia. Él nunca usó una arma, ni siquiera un corta uña, nada. Él, como le repito, estuvo todo el día y era aquí solo, porque él andaba tranquilo, pues, que no tenía ningún problema. Entonces, la verdad, no sabemos nada, no nos podemos ni siquiera imaginar por qué pudo pasar esto. Lamentable este hecho violento ocurrido este día, aquí precisamente en la comunidad de Pajuales, en el municipio de la Masica Atlántida. Retorno con ustedes a Tegucigalpa. Germán y con el vicealcalde de la Masica suman ya siete los ediles asesinados entre 2012 y 2013. Freddy Lemus Amaya, alcalde de la Accidental Santa Lucía, murió en septiembre de 2013. Ángel Salinas, vicealcalde de la Ceiba Atlántida, en enero de 2013. Wenris Edelis Hernández, alcalde de Esquías, Comayagua, fue ultimado en diciembre de 2012. Manuel Guzmán, alcalde de Dolores, Ocotepeque, falleció en diciembre de 2012 también. También Víctor Hugo Ramírez, alcalde de La Labor, Ocotepeque, a mediados de 2012. Y Germán Padilla, exalcalde de Santa María del Real, Olancho, murió en mayo de 2012.